Por varios días, estas mujeres pudieron mostrar sus productos fruto del esfuerzo que realizan cada una de ellas con sus emprendimientos. La respuesta de las personas fue positiva en esta feria navideña que se hizo en las afueras del Complejo Cultural aquí en Pérez Celedón. Muy bonita y especial porque es la primera vez que yo vengo aquí a las ventas y agradezco mucho al Complejo Cultural que me invitaron aquí. Fui invitada por Darwin, joven que trabaja aquí o que organiza y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y todos los compañeros muy buenos, muy especiales y nos ha ido bien, gracias a Dios. Y todos mis productos, todos hechos por mis manitas y tengo dos maquinitas, todo es lo que es de tela, todo es reciclaje. Bueno, en realidad sí, fue bastante bien. Fue una feria que nos vino a ayudar muchísimo. A darnos a conocer, bueno, además ya nosotros estamos aquí todos los viernes. Pero sí, nos ayudó bastante porque nos ayudó para darnos a conocer y a la vez poder vender nuestros productos. Bueno, a mí me ha ido bastante bien, no tengo nada que dejar de nada. La gente es muy contenta con mi trabajo y eso lo hace sentirse a uno bien, de ver que lo que uno produce es satisfacción para la gente que viene y ve y solo verle las sonrisas cuando ven los trabajos me parece muy confortante para mí. Ahí va picando poquito, un día 10, otro día 20, otro día así, y ahí van. Hay unos que les va mejor, a otros nos va menos y ahí vamos, pero están muy bonitas. Es muy importante que nos hayan tomado en cuenta todo este tiempo. Sobre la importancia de estas ventanas, para que las personas que emprenden logren mostrar sus productos, fue otro aspecto que destacaron. Muy importante, porque el día que uno vende poquito por lo menos se va uno feliz porque hace amistades, conoce gente importante y bueno, muy, muy, muy bonito. Sí, la verdad es que sí, fue bastante, bastante bien. No hubo, o sea, pensábamos que iba a haber más afluencia de gente, pero digamos, no hubo muchísima, pero sí, sí, sí pudimos salir adelante. Claro, ha sido un mes de mucho trabajo, pero como le digo, termina uno contento de ver que sí se da lo que uno espera. Y mucho cansancio, pero ahí vamos, ahí vamos con vacaciones para volver a agregar energías y empezar de nuevo el año. Es muy importante porque para los adultos mayores esto es una distracción muy bonita y nos entretenemos, hacemos las cositas con las propias manos, todo lo que hay lo hacemos con las propias manos. Y pues para nosotros es muy bonito que nos den estas oportunidades, que ojalá que nos sigan dando en otras partes. Hay que recordar que durante el año este tipo de feria de emprendedoras se realizan en nuestro cantón.